Buen día, Catiusca. Efectivamente nos encontramos en el Estadio Solís García, aquí en Chosica, en el distrito de Chosica, porque pues estamos visualizando ya cómo las personas han llegado a este punto de vacunación para recibir la vacuna. Queremos dar o precisar información acerca de las vacunas en este punto, Catiusca. La vacuna Pfizer está disponible, como también la Sinopharm. La Pfizer es solamente para aquellas personas rezagadas de 45 años a más y Sinopharm de 38 a más. Pueden venir sin ningún problema, solo para segunda dosis. Estamos aquí con Senaida Mendizábal, quien nos va a precisar esta información. Senaida, muy buenos días. Ella es coordinadora de gestión de la vacuna. Buenos días. Cuánto gusto es recibirlos a ustedes para poder informar, ¿no? Estamos vacunando hoy día a la población rezagada de segunda dosis, de 45 a más, solamente rezagadas con Pfizer. La primera dosis de Sinopharm es para las personas de 38 años a más. Entonces, invocamos a la población que asista para protegerse y para prevenir, pues no esta tercera oleada que puede ser catastrófica de repente para nosotros. Entonces, invocamos a la población a que asista. Nosotros aquí estamos trabajando coordinadamente con la municipalidad de Chosica, ¿no? Que todos los ambientes nos han proporcionado ellos y nosotros estamos con nuestro personal de salud aquí puntuales todos los días para poderlos vacunar. Solo para precisar, ¿la vacuna Sinopharm solamente entonces primera dosis? Solamente primeras dosis y también estamos vacunando segundas dosis que vengan de provincia. No estamos restringiendo, pero que nosotros como estamos en la edad de 38, estamos en condición de la edad de 38 a más. Invitemos entonces a todas las personas que se acercan a este punto de vacunación aquí en Chosica. Exactamente. Les invitamos a las personas que se han vacunado con Sinopharm en provincia a su primera dosis. Pueden venir aquí al Estadio Solís García a colocarse su segunda dosis. Sin embargo, hay que precisar de que debe ser de 38 años a más. Se entiende que en provincia han estado vacunando ya hasta los 18 años, pero nosotros no podemos ponerle todavía la segunda dosis a ese grupo de edad de 18. Solamente de 38 a más. Muchísimas gracias, licenciada. Bien, Catiusca, como mencionó la coordinadora de gestión de la vacuna en este punto de Chosica, en el Estadio Solís García, pues invitamos a todas las personas a que vengan. Como observamos, solamente son pocas. Entonces, hay la facilidad del caso. Acérquense a este punto de vacunación aquí en el distrito de Chosica para todos los pobladores puedan asistir y recibir las vacunas correspondientes. Hacemos una vez más la invitación. Catiusca se está llevando de la mejor manera posible con el protocolo de bioseguridad correspondiente. En imágenes estábamos observando ya cómo personal de enfermería ya está realizando la vacunación a aquellos pobladores ciudadanos que vienen a este punto de vacunación para ser precisos en el Estadio Solís García en el distrito de Chosica. Para resaltar nuevamente la información que tenemos, pueden venir a vacunarse con la vacuna Pfizer para sólo los rezagados de 45 años a más. Y la vacuna Sinopharm puede ser primera dosis también y también para aquellos que vengan de provincia. Vamos a conversar con algunas de las personas que ya están en este punto. Buen día, ya a punto de vacunar. Sí, así es, buenos días. ¿Desde qué hora estaba aquí, señor? Hace 10 minutos. ¿Racién acaba de llegar? Sí, sí, acaba de llegar. ¿Qué primera dosis, segunda? Segunda, segunda dosis. Segunda dosis. ¿La vacuna de? Creo que Sinopharm. Sinopharm. Sí. Ah, y la tarjeta. ¿Podemos mostrar cámaras, por favor? Aquellas personas que ya vienen por su segunda dosis, pues tienen que venir definitivamente con la tarjeta de vacunación y también el DNI. Vamos a conversar con más personas que se han acercado a este punto. Buen día. Ya esperando para que se pueda inocular. Así es. ¿Primera dosis, segunda dosis? Primera dosis. Así es. Bien, el señor, por la primera dosis, vamos a escuchar también las indicaciones que da el personal de enfermería, ¿no? Que están en este punto. Ya están preparándose, ya están en orden recibiendo la vacuna. Bien, Gatiuska, esperamos, incluso hacemos nuevamente la invitación para todos los pobladores del distrito de Chosica que vengan aquí al estadio y realicen su vacunación, ya sea para la primera o la segunda en ambas vacunas, ¿no? Adelante. Gracias. 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 Gracias.